Gracias Barbie, me fue muy bien. Oigan, miren a más, ya tienen hambre todos y bueno, ya está lista Lore. Sí. Recuerden que estamos cocinando uno delicioso, chiles rojos rellenos, y que aparte me decía Lore en el corte, son sin grasa. Sí, no van capeados, no llevan huevo. Muy buenos para las chiles, ¿no? Regis, no llevan huevo. Ah, bueno. Ah, sí. Y reales para Regis. Y bueno, ¿qué hicimos en el corte? Mira, déjales menciono bien rápido los ingredientes. Para los chiles solamente necesitamos unos seis chiles rojos, secos, hervidos unos veinte minutos. Los vamos a abrir y desvenar, quitar las venitas y las semillas. Porque esas pican, ¿no? Son incómodos también a lo que estamos comiendo. Necesitamos dos tazas de frijoles, frijoles de la olla y chorizo. Aquí lo que hicimos, pusimos a freír el chorizo y machacamos los frijoles. Sí, aquí ya tenemos los frijoles refritos con chorizo. Si pudiera usted rascarle a su tele, señora, y ver a qué huele esto, Dios mío, es delicioso. Es delicioso. Sí. Para la salsa solamente licuamos seis tomates, seis tomates pequeños. Oye, voy a recorrer esto para acá. Solamente seis tomates pequeños, dos cucharadas de consomé de pollo, una cucharada de hierbas finas, un trozo de cebolla y si necesita un poquito de agua, ¿sí? Sí, nada más es eso lo que le pusimos, ya no le vamos a agregar sal, con el puro consomé es suficiente. Estoy salivando y salivando y salivando porque, Dios mío, Lore, cocinas deliciosa. Sí, esta es la salsa con la que vamos a bañar. ¿Qué te parece si ahora comenzamos a rellenar los chiles? A ver, dime qué hago. Sí, a ver. Dime qué hago, yo no sé cocinar, voy a aprender con Lorena. Ya se quiere cazar a Gandhi. ¿Voy a acercar los frijoles? Bueno, quién sabe, tal vez. Cuidado, está un poquito caliente. Sí, vamos a rellenarlos. De preferencia, puede ser con una cuchara sopera. Uh-huh.